Es el Limba, el Sniper, ¿no te acuerdas? ¿No? Ya ando contento, a ver tú no sabes por qué, mira López Calleja te fuiste esos mafagas, ha empezado muy bien el mes con la muerte de esta cara Uno menos en el sentido de chuporteros, a no ser que se haya ido como ni un helicóptero Vamos a pensar positivo, y ese cingao se murió, ese cingao no está vivo Levanten las copas todos seres y brinden conmigo, que celebro con alcohol las bajas de mis enemigos Es el Limba, mafaga, tú no mereces una placa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!